Marico, préstenle mucha... por favor, quiero que le presten mucha atención a este tipo de energúmenos, a este tipo de especímenes. O sea, marico, este carajo literalmente está trolleando la partida entera. Hice una votación hace un par de minutos. Le voy a dar que no, para que vean cómo es que juega este tipo de gente. Este tipo de gente deberían de banearlo, porque el puto sistema de baneos no sirve por una puta mierda. No sirve por una puta mierda el sistema de baneos del fútbol, del fútbol contra el strike. De verdad, este tipo es un maldito estúpido. Cáete de la maldita boca, dexter de mierda. Ojalá te mueras, maldito imbécil. Ojalá todo tu árbol genealóico se extinga, maldito. Marico, mira, mira, mira lo que hace, mira lo que hace. Mira lo que hace. Y lleva así, lleva así las cinco rondas. Lleva así las cinco rondas. Lo mismo. No hacemos nada que eso. Lleva haciendo lo mismo. Tiene una P ahí donde me jureba. Bremo. 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 Espera, le voy a ver que no, nada más para que vean cómo está jugando este puto imbécil. De verdad. Esta mierda debería ser baneable, hermano. Y, y, ¿sabes qué es lo peor? Que no lo he estado baneando. Porque yo llevo reportable, no sé, desde la Ronda 1, porque la Ronda 1 se quedó FK. Se quedó FK y no hizo una puta mierda. No, no ha hecho una puta mierda en toda la puta partida. No he hecho nada. Solamente morir, suicidarse, molestia. ¿Vamos? Espera, no, lo dijiste que no, boludo. ¿Quién le dijo que no? Vos, boludo. ¿Cuándo? ¿Tres marico? No sé quién coño es el otro mamagüeo crezando que no, pero este maldito... Páez, Excel, dúchate. F1, ahora. F1. Maldito, dame la bomba. F1, F1, Venezuela. Espera, espera. Es una tecla, nomás F1, poné. Yo trato de ser la persona más fuerte posible. Trato de ser la persona más fuerte posible de jugar este juego, pero no se puede. Dejé de jugar a LoL precisamente por lo mismo, por este tipo de personas. Pero no se puede jugar así. No se puede jugar así. No se puede jugar así. Vaya smoke de mierda, me acabo de lanzar. Pero no se puede jugar así, hermano. Estoy demasiado típido, estoy demasiado molesto. Este tipo de nervios. Y toca contra este tipo de nervios, hermano. De verdad, es que no lo logro comprender. No es la primera partida que juegue así. No es la primera partida que juegue así. Le ha pasado más duro que eso. No es uno, ni son dos, ni son... Son hasta tres. Y siempre es en dos. No se proporciona información. 110 horas. Al menos los muchachos juegan bien. Los muchachos están jugando bien. Y se hace un colegito. Bueno, no sé cuál de las dos smoke fue la mina, pero... Sea la que sea. Buena mierda. Vamos. Quiero la otra parte. Está por acá. Te encaja, te encaja. Auto, auto, auto y caja. Corre atrás. Atrás. Ok, queda un puto estrotrupo. Ya lo vi. ¡Aaah! Perfecto. El chico perdió la boca. ¡Ah! Yo no meto solo en el medio. No, ahora no voy a... Ok. Ok, perfecto. ¡CORREN TODO A FONDO! Corren TODO A FONDO. Marico, a través del... Marico, pero que coño pegue ese maldito Stunt Trooper, weón. Es el Stunt Trooper menos inútil que he visto en mi vida, weón. Claro, como que me siento. No puedo creer que lo debo para este partido, weón. Siempre viene uno. ¿Viste? Están plantando A. Mateaba a Skur. Impresionante. Más de la Vuelta. Marico. Es que, bro, de verdad. Es que sin... ¿Has dado uno por medio? Si, sin AM sigue tampoco, hermano. Lo peor es que el tipo dice, vuelvan. ¿Vuelvan a qué? ¿Hacer nada? Y el otro en side toca. Uno los corre por medio. Sí. A su madre, dime que lo mato Qué complicado Siempre reviso ese side Siempre lo reviso Siempre reviso ese side Justamente ahora no lo reviso No, marico, es que de verdad Qué puta partida de mierda JK7 A punto de hacer una jugada extraordinaria Digna de estar en una Major Subo por la baranda Va contra Mati y Luka 5 de vida, 2 Flash, 1 Adetto 1 M4 con skin de polímero Sin caminar ni nada Ante todas circunstancias Pero quedárselo